Gracias por continuar con nosotros. Dejen comentarles que se llevó a cabo también en la ciudad de Reynosa un simulacro, esto en coordinación con Protección Civil Nacional, en donde autoridades de esta corporación en la ciudad de Reynosa llevaron a cabo seis prácticas y esto se realizó para fomentar la cultura de la protección civil en la localidad, para también fortalecer las capacidades de reacción de grupos internos y también de brigadistas ante una emergencia que se pudiera presentar en esta localidad. Vemos por supuesto las imágenes de uno de los simulacros que se llevó a cabo en la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Reynosa, en donde de forma muy atinada algunos ciudadanos que estaban realizando los pagos correspondientes a su drenaje participaron también dentro de este simulacro de protección civil. Unidades de la Corporación de Protección Civil y Bomberos, así como la Dirección de Tránsito y Vialidad, tomaron parte en este ejercicio que se llevó a cabo, como ya les comento, en la Comapa de Reynosa, en donde los usuarios y los empleados también participaron para realizar esta práctica. El personal de protección civil y bomberos se desplazó en siete unidades para atender las emergencias preparadas también en la Comapa, así como en el IMSS, en el Hospital Número 15, la Fiscalía General de la República, el CETI 71, C-27 y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, en donde los elementos del gobierno municipal dieron respuesta a esta emergencia. Veamos parte de lo que también comentaron en este simulacro que se llevó a cabo en la ciudad de Reynosa. Queremos decirles que estuvieron excelentes, gracias por participar con nosotros, de parte de seguridad industrial, estuvieron muy bien. Se declara vuelta a la normalidad, pueden seguir sus labores, agradecemos de antomano toda su participación. Muchas gracias, pueden volver a sus áreas de trabajo, queremos agradecer también a los usuarios que participaron.